Viene por ahí una reforma constitucional. Es ineludible en términos de destino. Una primera repercusión en el juego de poder de esa reforma constitucional será rehabilitar a Danilo Medina. En el momento mismo que Danilo Medina quede rehabilitado, adivinen qué va a pasar. Ese mismo PLD que no tuvo las gónadas de decirle recientemente en esa reunión del Comité Central al compañero Danilo, su carnaval ya pasó. Va gustosa acudir a proclamar a su verdugo. El verdugo que conducirá al matadero al PLD, Danilo Medina. Ya lo acaba de decir Carlitos Amarante Barret, que ese partido va rumbo al 5%. Y cuando esté en el 5% con cualquier resbalón, se convertirá en un partido minoritario. Veremos entonces al otrora poderoso partido de la liberación dominicana mendigando un pírrico punto para ser partido mayoritario otra vez y recibir las mieles del poder. Porque ese es un partido, no, es una cáfila. Esa es una caterva de pedazos de carne que son incapaces de saber generar un solo peso colocando en la sociedad y en el mercado un servicio que tenga demanda, que genere rentabilidad. Claro está. Ahí hay mucha gente honorable. Pero hay elementos que se convirtieron en un cáncer y que a su vez hicieron metástasis con Danilo Medina a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el momento mismo, señores, que Danilo Medina se convierta en candidato? Bueno, pues, que lo tendremos enfrentado a Leónel Fernández, quien es presumiblemente el candidato opositor por la fuerza del pueblo. Danilo Medina será el candidato presidencial del PLD. Lo estoy diciendo desde hoy, en el momento mismo que se dé esa reforma. Y dicha reforma es lo que va a garantizar no necesariamente que Luis Abinader se mantenga en el poder en el 2028. No. Con esta reforma se va a estrenar una modalidad de gerencia del poder que ya puso en ejercicio en el siglo pasado Plutarco Elías Calles en la política mexicana a partir del año 1929 con la fundación del PRI, que era básicamente determinar a quién le tocaba el poder. Una forma de ejercicio, no del mismo, dirigiendo tras bastidores. Naturalmente, no todos van a cumplir el libreto por amén. Son riesgos que se corren. Señores, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, en el PRM, a sabiendas que Luis Abinader tiene el liderazgo, los recursos y la confianza de los empresarios, los interesados en ser el candidato tendrán que ir a entenderse con él. De todos, él va a escoger a uno. No que sea su heredero, sino a uno, ¿no? Uno que le dé confianza. Y es ese el que va a competir en un escenario que va a preparar Luis Abinader desde ahora a través de su reforma constitucional. ¿Y cuál es ese escenario? Uno en el cual Leonel Fernández se vea enfrentado a Danilo Medina. Y que, por lo tanto, el interés supremo de Danilo no será llegar a ser presidente, sino sacar un mayor puntaje que Leonel para demostrarle en su propia cara al expresidente Fernández que todo el tiempo él no solamente fue mejor estadista, sino que la gente lo quiso o lo prefirió a él. Y Leonel, en vez de enfocarse en ganar las elecciones, tendrá que actuar a la defensiva porque no querrá entonces que su némesis le demuestre en términos fácticos que sí, que él le podía ganar. En pocas palabras, las elecciones del año 2028, gracias a esta nueva reforma constitucional en la cual se ha empecinado Luis Abinader en llevar a cabo y que hay quienes dicen que la misma va a traer división en el PRM porque muchos sospecharán que Luis lo que quiere es reelegirse. No, es al revés. Basta con que Luis Abinader se venda como el regente de las elecciones del 2028 para que gente como Wellington Arnott, Yacho Sanzolbatón, Carolina Mejía y otros que aspiren le den su apoyo. Porque ellos lo que están viendo es que esa reforma constitucional al habilitar a Danilo Medina va a mantener la división, perdón, la división en la oposición. Porque todo el mundo en este país sabe ya perfectamente que lo de Leonel y Danilo es personal. Luis Abinader lo único que tiene que hacer es vender esa reforma como algo deseable porque la misma va a propiciar que se mantenga la división de la oposición en el 28 y por lo tanto garantizado un escenario más favorable para el candidato del oficialismo. Simple. Eso es lo que muchos no están viendo venir con esta reforma constitucional. Pero si usted está acá en sintonía con Impolíticamente Correcto lo vio tres años antes de que ocurra. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador Solo dice una palabra Mi madre, me voy para donde mi madre Lo invito a que jueguen el agarra 4 Mamá Millonaria con Lorte Don Y el imputado está negando los hechos Cuando lo entregamos, el mismo lo negó Y eso está en la prensa nacional Y está en todos los medios de comunicación Pero la yipeta Porque, por ejemplo, vimos unas declaraciones del dueño del Renters Car que decía que era conocido de Alberto y que no era la primera vez que él le alquilaba un vehículo Mire, esas declaraciones yo no le tengo ningún tipo de sentido porque lo primero que dicen en los documentos hasta del Ministerio Público dice que es un dealer y los dealers no se dedican a rentar vehículos Lo primero Estoy diciendo lo que dice la policía y el Ministerio Público Lo segundo es que él establece de que se conocían y que por eso era que le alquilaba vehículos en otras ocasiones se lo había alquilado que no era una práctica nueva por primera vez sino que se dedicaba a eso Lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es acoger lo que dice el artículo 260 tendente a la objetividad de la investigación y buscar la prueba a descargo del ciudadano Alberto Ezequiel Estrella ¿Cómo? Buscando a ver el criterio que tiene ese supuesto rencar si cumple con los parámetros de la normativa tendente a que si están debidamente legal si pagan los impuestos correspondientes si es una entidad como manda la norma es lo primero por ahí es que tiene que ver porque supuestamente le estaban alquilando vehículos a sus amigos entonces hay que ver si está registrado si a la DGI está pagando los impuestos correspondientes y si tiene la licencia para eso eso es lo primero que tiene que hacer el Ministerio Pero no sería una forma esa como de distracción porque creo como que nos estamos yendo por la tangente aparte de recurrir a unos tecnicismos a ver usted ha sido un poco redundante utilizando el establecer y él estableció y él estableció y como bien usted sabe con lo que acaba de decir como jurista es que entonces hace falta pruebas pruebas tangibles obviamente el Ministerio tiene que establecer su punto y su patrocinado como usted lo llama pues tiene también que establecer su inocencia establecerla cuando él dice algo y cambia porque yo puedo pensar él es actor él pudo haber fingido ese sentimiento en Punta Cana o haber fingido su versión yo puedo pensar eso aparte si hablamos de su medio siempre los familiares y eso es algo que no hay que ser ni antropólogo ni sociólogo ni nada por el estilo siempre van a defender porque eso tiene que hacerlo es su sangre van a defender inicialmente a su familia pero si hablamos de establecer precisamente también su círculo habla de una ludopatía habla de deudas habla de una yipeta que estaba perdiendo o que la habían ya embargado habla habla de una persona con una desesperación y ya que estamos estableciendo entonces también más allá de la cadena de eventos también hablemos de las posibles motivaciones porque lo que muchas personas piensan es que lo que se está queriendo hacer ver como si él es simplemente una pieza de una gran jugada estratégica y maquiavélica de oscuras cabezas que pululan por ahí dentro de la policía y hasta extranjeros etcétera etcétera como para desvirtuar la tensión sobre una realidad y es que una persona simplemente desesperado tomó malas decisiones y lo evidencia al cambiar tantas veces su versión entonces yo estoy poniendo sobre la mesa todo lo que bueno está en la en la si claro bien mire le voy a decir lo siguiente tendente al ternicismo así que tengo que hablar porque así fue que lo aprendí en la universidad yo lo que soy un profesional del derecho y soy una defensa técnica entonces qué quiere dejar dicho eso de que soy una defensa técnica es de que he aprendido de que lo que ustedes me están preguntando ahora fuese como que si estamos ya en una etapa de juicio y yo ahora mismo darle situaciones fuera de saber si el ministerio público depositará acusación o no entonces estaría yo extemporáneo en lo que se establecería ahora no soy yo que lo digo es la misma normativa en su artículo 14 que establece la presunción de inocencia la presunción de inocencia él puede decir sí para que usted vea que lo voy a decir lo aprendí esto de un jurista que estaba dando una charla donde él dice de que una persona agarró y vio a su amigo vio una un arma de fuego el amigo ensangrentado ya fallecido y él coge el arma de fuego se sienta al lado de su amigo y llegan las autoridades y creyeron que él fue que mató al amigo pero no fue él que le quitó la vida entonces él se sintió acongojado lloroso y bajo presión dijo sí yo cogí el arma pero eso no quiere dejar dicho que él mató al amigo por eso la normativa establece de que la prueba que tiene que ahora buscar la policía conjuntamente con el ministerio público que tiene el monopolio de la investigación es que tiene que determinar la culpabilidad o no de cada una de esas personas y por eso es que le tengo que hablar tendente al tecnicismo porque una cosa que yo le digo una cosa llana aquí pero en realidad los juzgadores son los que tienen que velar por esa tutela judicial efectiva y por ese sagrado derecho de defensa que lo consagra a testamentos internacionales es por eso que usted ve la dicotomía porque quizás usted no ha pasado por eso ni yo he pasado por eso pero él está ahora mismo en una psiquis de donde le quitaron la vida a su hermano en situaciones nebulosas la policía lo que tiene que decir es como entró a esa cabaña en ese momento al lado de su novia le da tres disparos a ese muchacho y entonces no aparece ni siquiera sangre bueno que sería otro proceso porque al que se está juzgando no era la policía en este caso sino a Jorge que no aparece sangre no entiendo si que no aparece no apareció sangre la cama hubieron varios tiros en la cama y ni siquiera sangre hubo de esa persona bueno la familia puede iniciar un proceso pero ahora irremediablemente para bien o para mal quien está siendo juzgado no es la policía aunque sea mediáticamente si pues tenga las dudas pero en este caso es su apoderado su patrocinado fruto de eso es que este muchacho Jorge Luis Estrella tiene la cabeza dilocada con relación a la muerte de su hermano hasta que ya no se sientan las bases de él poder hablar tranquilo pausado ya el juez de las garantías nos dio a nosotros la facultad de poder hablar con Jorge Luis Estrella Arias de manera personal como lo estamos haciendo usted y yo sin el protocolo debido de la Procuraduría General de la República y de la Dirección General de Prisiones una pregunta una pregunta entonces vamos a irnos a los hechos a lo fáctico él sale en la cámara él reconoce que él estaba ahí entonces evidentemente él cometió el atraco él fue parte de eso lo que ahora se va a discutir es establecer con evidencia si es el intelectual o que puede dar algún tipo de declaración con respecto o algún comentario con respecto entonces a la motivación fue obligado a ello sí él me dijo que sí fue obligado él fue obligado fue obligado a comentar eso esa es la realidad pero ok usted dijo o creo haber escuchado que usted dijo el tema de que le habían amenazado a los hijos exactamente eso es cierto sin embargo es la persona que al menos en el momento muestra un mayor nivel de capacidad de ejecución aunque yo me he distanciado de la hipótesis de la policía de que se trató de profesionales no eran profesionales eran chapuceros eran neófitos eran novatos o sea no cambiaron la placa no usaron el guante protector para la prueba de parafina una loquera y el mismo Jorge Luis que no sé si te has detenido a pensar psicológicamente en el hecho de que en vez de usar un pasamontaña que es un asunto más efectivo se dispusiera una barba que es más propio precisamente de un actor de cine bolivudense no de Hollywood un actor de cine de las películas de la India daría la impresión de que psicológicamente él quería sentirse protagonista de una película bueno con relación a esa circunstancia que usted ha querido establecer le voy a establecer le voy a decir lo siguiente miren Jorge Luis ciertamente me dijo mira yo estoy muy afectado porque eso yo lo cometí no lo quería hacer me siento muy arrepentido yo recibí amenazas de uno de lo que cometió o de lo que participó en el hecho que hoy en día no está con vida esa persona me amenazó a mí y amenazó a matar a mis hijos yo me vi en la imperiosa necesidad de cometer ese hecho luego de ahí cuando me iba a establecer las causales y las circunstancias de cómo pasaron los hechos llegó el juez de las garantías y tuvimos que frenar el diálogo que estábamos llegando por eso es que usted ve que yo en un corto ante los medios de comunicación le digo que sí que él fue amenazado y por eso cometió los hechos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 o no